Bueno, como por ahí dicen que hay que ser dinámico en los vídeos de Youtube, ¡putas viejas! Fui a la cabalgata de reyes a coger caramelos, caramelos Las viejas me molestan, me tocan los huevos, los huevos Se ponen como locas por los de manzana, manzana Le piso la mano a su nieto y la lío parda, parda Yo las voy a vencer, no les voy a dejar coger nada, de nada Me cago en tus muertos, que me duele la espalda, mi espalda Tengo los bolsillos llenos, debí traerme una bolsa de comida Porque el puto rey negro siempre es un tío blanco, pintado No habrá tíos negros, hay nueva chaputa Me peleo con miles de viejas, le puso la mano, le muerdo Llego nada con las putas viejas, señoras mayores, valientes, pendejas Me peleo con miles de viejas, le puso la mano, le muerdo Llego nada con las putas viejas, señoras mayores, valientes, pendejas Y he de reconocer que soy alérgico a los caramelos Caramelos Solo hago por maldad, más que por diversión Me peleo con miles de viejas, le puso la mano, le muerdo Llego nada con las putas viejas, señoras mayores, valientes, pendejas Me peleo con miles de viejas, le puso la mano, le muerdo Llego nada con las putas viejas, señoras mayores, valientes, pendejas Pensaba hacer dos canciones en una, pero en verdad es que esta cansa bastante Y que no me sale de los cojones, hostia ya Puta ya, cojones